Pues hola de nuevo, soy Elena Jorrín, dietista, nutricionista, especialista en nutrición deportiva y bueno, estamos aquí un día más en este consultorio de nutrición de la mano de Forum Sport para ir resolviendo pues vuestras dudas, las preguntas que nos habéis ido mandando. Así que pues empezamos con Ariane, que nos dice, ¿qué ración diaria de pan recomiendas? Pues es una pregunta complicada porque dependerá de cada persona, Ariane. En realidad el pan no es un alimento indispensable en nuestra alimentación diaria, es un hidrato de carbono entonces lo que tenemos que hacer es calcular cuántos hidratos de carbono necesitarías tú en concreto al día y con ello repartirlo y ese hidrato puede estar en forma de pan, en forma de pasta, en forma de arroz, en forma de quinoa entonces recomendar una ración de pan es un poco complicado pero bueno, para darte una idea, porque a veces lo que sí que tenéis la sensación es de que quizás estés comiendo mucho pan si te gusta el pan y quieres incluirlo en tu alimentación, más que la cantidad, que te digo también si quieres que podría ser, pues bueno, si acompañas con un poquito de pan en las comidas intenta que sea una ración pues de, no sé, de 50 gramos más o menos, o sea, no tenemos por qué comer grandes cantidades de pan puedes desayunar también un poquito de pan, pero es muy importante que ese pan sea un pan saludable es decir, un pan integral, hecho con harinas integrales, mirar siempre la etiqueta para ver que ese pan realmente lleva harina integral y no mezcla de harinas integrales con refinadas e intentar que sea un pan también de masa madre así que la fórmula para que sepáis si estáis comiendo un pan saludable o no siempre, siempre mirar la etiqueta Laura Molidi, creo que lo digo bien, me pregunta ¿qué puedo hacer para no picar entre horas? y yo creo que puede ser por ansiedad pues esta pregunta lleva también mucho, mucha reflexión Laura, primero, hay muchas estrategias aquí sí que habría que hacer con una respuesta de dos minutos probablemente no lo solucionemos pero bueno, yo te puedo dar una idea de cómo empezar a solucionarlo es importante que tomes conciencia y que vigiles y que valores y que te escuches para saber si ese hambre del que hablas o si ese picar entre horas viene de un hambre fisiológico es decir, de un hambre que sale del estómago o quizás de lo que llamamos un hambre emocional el hambre emocional es usar los alimentos para compensar una emoción una emoción que puede ser pues como porque estoy triste como porque estoy enfadada como porque estoy aburrida como porque estoy estresada como porque tengo miedo entonces el hambre emocional, el comer emocional siempre está ahí todos somos comedores emocionales en un momento dado y todos hemos podido usar en determinadas situaciones esa herramienta de la comida para quizás compensar una emoción yo no lo veo como algo malo el comer emocional siempre que ese comer emocional pueda aparecer en momentos muy puntuales cuando siempre es ese hambre emocional el que decide nuestra alimentación probablemente estemos eligiendo alimentos poco saludables porque casi siempre nos va a apetecer comer pues igual algo dulce o algo muy salado o algo muy grasiento porque casi siempre lo que buscamos es una recompensa inmediata un placer que en este caso lo buscamos en la boca y casi siempre lo encontramos con alimentos muy palatables muy palatables, muy sabrosos entonces tomar conciencia es el primer paso saber si es realmente, como te digo un hambre fisiológico que sale del estómago o un hambre al que, o un comer o hambre comer al que estoy recurriendo para calmar una emoción entonces, pues bueno, hay muchas estrategias lo principal es que si ves que es algo que te preocupa pues que pidas ayuda hay nutricionistas que somos expertos en comer emocional porque además trabajamos mano a mano con, en mi caso, con una psicóloga que es experta también en comer emocional entonces se puede, se le puede poner nombres de comer emocional y sobre todo buscar otras estrategias otras herramientas que tengas para cuando aparece esa ansiedad que dices que otras cosas o que otras acciones además de comer me pueden ayudar ¿vale? o sea, no es no puedo comer, no puedo comer porque esto es como si yo te digo no pienses en un elefante rosa de repente el elefante rosa ya está aquí entonces, cuanto más intentemos eliminar un pensamiento más va a aparecer entonces, lo que te digo tomar conciencia y buscar, además de la comida otras herramientas ¿qué me puede ayudar? que sobre todo en estos días de confinamiento a, pues no estar tan aburrida porque es que resulta que si estoy aburrida ¿cómo? o ¿qué me puede ayudar? a estar más relajada porque cuando estoy nerviosa ¿cómo? o ¿qué me puede ayudar? a estar más feliz porque cuando estoy triste ¿cómo? entonces, bueno pues sí que hay muchas estrategias pero sobre todo el primer paso es tomar conciencia de dónde viene ese hambre espero haberte ayudado Lolo Gallardo me pregunta que si me gusta llevar una vida saludable pues sí, sí me gusta además he dado de una forma ya un poco innata cuando venís a la consulta quizás con el objetivo de debería comer sano tendría que comer sano sale más de la obligación que un poco de la elección entonces, bueno pues hay que entrenar esa alimentación saludable hasta que empecemos a ver un montón de beneficios que nos da comer así y ese debería o ese tendría se convierte en quiero comer de forma saludable entonces, cuando a veces me decís claro, es que para ti es muy fácil comer de forma sana yo también he tenido que aprender pues me da tantos beneficios comer así llevar una alimentación saludable también te digo que para mí la vida saludable no es solo comer sano para mí tiene que haber un equilibrio entre la alimentación entre el ejercicio y entre un equilibrio emocional también entonces esas tres patas son las que a mí personalmente me dan pues esa vida saludable pero sí, sí me gusta claro que me gusta y David Gutiérrez lo que nos dice es ¿desayunar huevos cocidos adelgaza? ¿es bueno? pues no y sí es decir desayunar huevos no adelgaza como no adelgaza desayunar ningún alimento no hay ningún alimento con esa propiedad adelgazante ni siquiera hay un alimento con una propiedad que nos haga coger peso o sea, no es un alimento el que nos engorda esto es como ¿tomar plátano se engorda? pues no es un gran mito nutricional pero si tampoco te va a engordar comerte un bollo de mantequilla uno entonces lo que nos hace coger calorías es que estamos ingiriendo entre otras cosas también habría que ver ahí un poco incluso las horas de descanso el ejercicio el estrés pero bueno si hablamos un poco si hablamos de alimentación cogemos peso porque entre otras cosas estamos ingiriendo más calorías de las que estamos gastando y bajaremos de peso si creamos un déficit calórico es decir una horquilla entre lo que gasto y lo que ingiero entonces no adelgaza comer huevos tampoco engorda comer huevos y no tenemos que comer 3-4 huevos a la semana podemos comer muchos más esto de más de 4 huevos con el colesterol también es otro mito nutricional como que el plátano engorda o como que el aguacate engorda entonces un día podemos hablar de mitos es bueno sí sí es bueno es mucho mejor comer un huevo que desayunar bollera industrial por ejemplo así que si te gusta desayunar huevo desayuna huevo todos los días podemos tomar tranquilamente un huevo diario sin que nos vaya a subir el colesterol así que no adelgaza y si es bueno Euken lo que nos pregunta es ¿cómo debería ser la alimentación en senderismo de largo recorrido? pues también es una pregunta muy amplia nos daría para esto casi casi para una charla de una hora y media dos pero bueno cuatro consejos muy básicos haz un buen desayuno sobre todo si es senderismo que no va a haber quizás un ejercicio de ese esfuerzo pero bueno es un esfuerzo más mantenido no es de repente empezar a correr que tenemos que pensar desayuno dos horas antes un desayuno que no me genere malestar ni molestias gastrointestinales entonces desayuna bien desayuna haz un desayuno una ingesta rica en hidratos de carbono lentos yo siempre os hablaré muy muy bien pero hay que probar de la avena entonces si tomas lácteos por ejemplo un yogur con copos de avena fruta podría ser un buen desayuno o incluso unas tostadas de pan integral a las que le podemos poner pues aguacate o hummus o aceite intenta que también haya fruta en ese desayuno y luego es importante que a lo largo de ese recorrido hagas varias ingestas de nada no sirve hacer un buen desayuno no comer absolutamente nada hacer una ingesta muy fuerte al mediodía y luego no comer nada de la noche entonces a lo largo de ese recorrido de ese senderismo vete haciendo varias ingestas por ejemplo a media mañana podría ser interesante también comer fruta cualquiera es buena cuando os hablamos del plátano es porque bueno es verdad que el plátano nos da un aporte muy bueno de hidratos y es que además es muy fácil de llevar en la mochila entonces fruta unas barritas unas barritas que puedes hacer tú unas barritas energéticas frutos secos podría ser tener una opción chocolate pero procurar que sea un chocolate de un porcentaje de caca muy alto siempre del 70% para arriba luego hacer también una quizás al mediodía una ingesta o una toma la parte de la comida que sí que podría ser un poquito más abundante en calorías no sé si llevas un bocata o llevas un tupper si vamos un tupper podemos llevar una ración por ejemplo de pasta de cuscús de arroz de quinoa y mezclada con verduras y un poquito de atún así metemos la parte de proteína si optas por un bocata que no sea un bocadillo de un alimento graso que nos pueda resultar un poco indigesto pues intentar o un embutido graso pues tampoco ese bocata puede ser por ejemplo un bocata de vegetales podemos hacer un bocata de bonito con tomate y pimientos puede ser de aguacate y tomate puede ser de ugus por ejemplo y tomate seco o sea que las opciones de bocadillo también pueden ser opciones muy sanas si ese senderismo todavía sigue podrías hacer también una merienda en la que metamos un poquito de fruta incluso si es una tirada además de larga pues por ejemplo con un desnivel importante en la que hay un esfuerzo pues también meter unos geles en la mochila también puede estar bien y luego bueno pues entendiendo que la cena será en casa pues también estaría bien que sea una cena muy rica en vegetales que lleve una parte de hidrato y una parte de proteína y muy importante acompañar a lo largo de todo este ejercicio esas ingestas también planificadas con agua mucho agua a lo largo del ejercicio e incluso si se empieza a hacer ejercicio en días de mucho calor o en personas con una sudoración muy alta pues también valorar la posibilidad de llevar bebidas isotónicas también manolo gutiérrez nos pregunta es verdad que la vitamina c es buena para el dolor de garganta bueno la vitamina c sí que se relaciona con con una vitamina importante para que nuestras defensas estén estén fuertes y bueno la mayor el dolor de garganta casi siempre pues está provocado por un virus entonces sí es interesante que nuestra alimentación sea rica en vitamina c para pues eso mantenerse este sistema inmune nuestro fuerte tanto para el dolor de garganta como para un poco para estos días que estamos viviendo en que es muy importante que esta salud esté al 100% ¿qué alimentos tienen vitamina c? o hace falta suplementarse podemos conseguir esa vitamina c de alimentos ya sabéis cítricos naranja kiwi y mandarinas que además son frutas que vamos a tener ahora en la frutería y luego también hay otros alimentos muy ricos en vitamina c por ejemplo el pimiento rojo también es verdad que no nos sirve de nada tomar mucha vitamina c o suplementarnos si el resto de nuestra alimentación no es saludable entonces es me suplemento pero desayuno o bellería industrial me suplemento pero no hago ejercicio me suplemento pero soy fumador fumadora y y bebo alcohol bueno pues es que no nos va a servir de nada entonces la vitamina c es importante pero lo que es importante es que toda toda mi alimentación sea equilibrada que sea sana para que mis defensas estén pues un poco así alerta y siempre preparadas para defendernos pues bueno y antes de terminar con la última pregunta quiero también daros una una receta lo haré todas las semanas y y hoy os voy a dar una receta muy rica que son unos muffins unas magdalenas de calabaza y copos de arena que os voy a enseñar porque las tengo aquí mirad tiene muy buena pinta pero es que están deliciosas entonces coger lápiz y papel y apuntar por un lado cogemos 100 gramos de copos de avena y los molemos para obtener harina y los mezclamos con una cucharadita de levadura y lo dejamos apartado por otro lado cogemos 120 130 gramos de calabaza y la asamos la ponemos 20 minutos en el horno cuando ya esté asada la mezclamos con dos huevos con dos dátiles como siempre que han estado un ratito en remojo si queréis darle un toquecillo más de dulzor podéis esos dátiles en vez de dos poner cuatro pero bueno yo he puesto dos que ya con la calabaza tiene suficiente dulzor una cucharadita de canela una cucharadita de cacao puro otra cucharadita de aceite de oliva virgen extra y tres cucharadas soperas de bebida vegetal yo en mi caso he usado bebida vegetal de avena pero si queréis usar otra bebida vegetal incluso añadir leche también podéis hacer todo esto lo batimos lo batimos bien y le añadimos luego poco a poco esa harina de avena que tenemos con la levadura esa masa la repartimos en moldes de magdalena y antes de meterlos al horno cogemos chocolate del 85% le hacemos trocitos y lo repartimos entre estos muffins que luego queréis darle un toque pues podéis echarle jengibre podéis echarle pues no sé ralladura naranja podéis echarle vainilla o algún sabor que os apetezca entonces aquí luego ya improvisáis o incluso son unos muffins que le podéis añadir si queréis incluso pues un plátano o un poquito más de zanahoria por ejemplo pero bueno yo este que os he enseñado es la receta que os digo lo metemos al horno a 180 grados como unos 30 minutos más o menos ir vigilando porque cada horno es diferente lo sacamos lo dejamos enfriar lo desmoldamos y lo mejor de todo es lo disfrutamos y ya por último Maite Benito nos pregunta me pregunta ¿provoca la leche y mucosidad? pues a veces sí Maite esto de la leche y la mucosidad crea mucha bueno pues mucha controversia ¿no? parece que no hay estudios concluyentes que relacionen una ingesta de lácteos con un aumento de la mucosidad pero sí que hay pacientes que o incluso niños que presentan este tipo de caso ¿no? de siempre mucha mucosidad a nivel nasal o a nivel de garganta y hemos probado a eliminar la leche primero igual los lácteos en general y luego la leche dejándolos fermentados es decir queso y yogures y ha mejorado entonces en estos casos casi es prueba-error probamos ¿disminuye la mucosidad eliminando los lácteos? sí pues vamos a quitarlo entonces siempre ver si quitamos el lácteo de nuestra alimentación los nutrientes interesantes que tiene es la proteína y el calcio entonces si quitamos el lácteo lo que hacemos es buscar esos dos nutrientes en otros alimentos la proteína aparece también en otros alimentos de origen animal como carne pescado huevo o incluso en alimentos de origen vegetal como las legumbres sobre todo la soja o incluso los frutos secos o las semillas y el calcio también aparece en un montón de alimentos almendras bueno todos los frutos secos en general pero sobre todo las almendras pues por ejemplo las sardinillas las verduras de hoja verde la soja también entonces es probar al final voy a probar no estoy además eliminando un alimento imprescindible y si resulta que mejoro pues lo quitamos y lo sustituimos por otro así que bueno pues por mi parte esto ha sido todo por hoy muchas gracias por todas esas por todas esas preguntas que nos estáis enviando espero ayudaros esperamos además que estos consultorios se hagan más llevaderos estos días en casa y bueno pues igual que el otro día os mando pues mucha fuerza mucha energía animaros a que sigáis comiendo de forma saludable que uséis esa herramienta como vuestro pequeño refugio de salud y nada nos vemos la próxima semana y espero que prontito nos podamos ver ya en la calle nada mando un saludo y y y y y y y y y